Hay una canción que me recuerda Aquel farolito que había en tu puerta Que iluminaba mis ilusiones Que rompió tantos corazones No pretendí nunca lo imposible Ni busqué jamás un amor pasajero Ni siquiera busqué un beso por dinero Mi corazón es fuerte y jamás ligero Pues claro que hubieron ocasiones Nada impide crearse ilusiones Mentirse sin condiciones Romper a veces corazones Hay una canción que me recuerda Aquel farolito que había en tu puerta Que iluminaba mis ilusiones Que rompió tantos corazones Jamás intenté engañar en el amor Me entregué siempre sincero Sin esperar un premio por eso Joven y travieso jugué en el amor Un día llegó aquella fugitiva Que buscaba amor Que buscaba amores a la deriva Y probé sus encantos Y probé sus encantos de locura Y desde entonces yo Vivo sin vida Y desde entonces yo vivo sin vida Y desde entonces yo vivo sin vida Hay una canción que me recuerda Aquel farolito que había en tu puerta Que iluminaba mis ilusiones Que rompió tantos corazones Y desde entonces yo vivo sin vida Y desde entonces yo vivo sin vida Y desde entonces yo vivo sin vida